Y aquí andamos, aquí andamos, complaceando nuevamente con la perra loñosa Y así suenan los saxofones de los gens, oiga, que bonito baila la raza de mi camarada Mi camarada y primo, zapateándole bonito, claro que sí Esta preciosa noche, en este momento también desean por ahí deseándoles Deseándoles una bonita navidad a todos ganan ustedes El diacito me los bendiga y que todos, todos, todos los colmen de ediciones Miren al salón mi primo, échale escarle Y échale bortito mi compadre Roy Y seguimos avanzando hoy, dale le bortito viejón Jale le sabroso a este hijo primo, zapateándole sabroso mi Robert A la gente de los Concarral les saludamos Los amigas de mi familia de San Pedro de la Palma Saludos a todos La familia de Lozano Ahí va Leo, ahí va Leo De los cinco manes enriquezas Saludos a todos Todo canita Hasta la ciudad de México, mi chava Allá para los cocos de San Pedro de la Palma Saludos a todos Saludos Allá para mi primo, el Luis Cervantes y acompañantes Saludos primo, salud Muevala bonito primo Arráncela chicos, mi compadre Báilele, báilele de Aña Es todo Aña, pues de cita Fabiola, échale Vaya para saludar a los chicos Saludos a sus hijos Échale Gáñez Mujeros Báileselo Saludos Es todo primo, saludazos Al que está grabando aquí con su celular Bienvenido, pásenle Es para buen amigazo Por ahí para... Rafael Servi Te lo puedes por ahí para el diablo Saludos a mi compadre Saludos Pásensela chicos Pásensela Pásensela Saludos Todos los bebemos Gracias por recordar a mi compadre Música 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 Saludos 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 Y seguimos por ahí Un saludo especial para los papás De la señorita quinceañera Saludazo, carnal Ya para queña que no la hemos visto Frente haciendo las pizzas Y a mi hermano, salud Me saludo a mi racina viciadora Dejame que me haga un paro Saludazo, salud Ay, no más ¿Qué pasó, mi primo? Seguimos avanzando, regresamos Ay, para los dos amigas Que vienen de la comunidad de Manzanillas Saludazos Gracias por reportarse, vatos Qué bonito, qué bonito Seguimos avanzando Ay, para todas las chicas Visteadoras de la noche Saludito, amigas Saludito, reina Saludito, primo Gracias Ay, gracias